El payaso de trapo se ha dormido en un rincón Ha perdido un calcetín y la nariz que era un botón Al payaso de trapo se le sale el serrín Pero le queda pintada su sonrisa infantil Una tierna sonrisa de payaso feliz Recuerdo que de niño yo tenía un muñeco de trapo Y todas las noches, abrazado a él, me quedaba dormido Al payaso de trapo se le sale el serrín Pero le queda pintada su sonrisa infantil Una tierna sonrisa de payaso feliz Un payaso de trapo, qué lindo